Oye la, linda y hechicera Oye la, por la escalera Cada día me despierto Por la melodía de la escalera Linda viene, sube y baja Corre y canta Pelo rojo, piernas flacas, tacones bajos Tan bella es Linda y hechicera Oye la, por la escalera Trae brisa de perfume Y su rosa roja de testo Pelo, nunca tiene nada el sueño Sale a la calle Y yo me quedo Que celo Cuando llega a mi piso Pego a la mirilla al ojo Y escucho La canción de Su vestido De sus pasos, de su pelo Y de su voz Tan bella es Linda y hechicera La canción de mi piso La canción de mi piso La canción de mi piso La canción de mi piso